con la activista social, la abogada María Esterroa, para hablar un poco sobre un tema que estábamos ya de hecho comentando esta mañana y tiene que ver con el resurgimiento de las causas que tienen que ver con el hecho punible, entre comillas, de violación de la cuarentena sanitaria que en su momento la doctora también fue procesada, incluso llevó a judicial y público por esa causa. Y bueno, eso está resurgiendo. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luca. Un placer estar en contacto contigo y con la audiencia. Aquí estoy a tus órdenes. Doctora, estábamos comentando justamente esta situación y queríamos saber tu postura, que ya tuviste incluso un judicial y público, un largo camino por tribunales para que pueda quedar firme también esa absolución que un tribunal de sentencia dispuso cuando te habían procesado por ese hecho que dijo el tribunal, no es típico, si no estoy recordando mal, que es el de la violación de la cuarentena sanitaria. Doctora, ¿están otra vez queriendo abrir procesos por ese supuesto hecho punible? Bueno, realmente es lamentable. En principio, nosotros como defensa, en este caso mis abogados, Guillermo y Carichelman, habían planteado la atipicidad no existe hecho punible, puesto que el Código Penal no tiene previsto, digamos, una conducta encuadrada dentro de la violación de la cuarentena y que las, digamos, interpretaciones extensivas está prohibido en el cuero penal. Eso es de público conocimiento. Creo que un estudiante de primer año eso puede notar. Aquí hubo una resolución bien y bastante argumentada en primera instancia. La fiscalía apela, va al tribunal de apelación y el tribunal de apelación confirma mi absolución en el sentido de que no existe hecho punible, tipificado. O sea, la conducta no está tipificada por el Código Penal. De hecho, que eso es también... Lo mío fue realmente llegar a esa etapa del juicio oral y pelearla hasta las últimas consecuencias, incluso con ideas claras de llegar a la Corte Interamericana de haberse completado esa violación, la violación de mis derechos, ¿verdad? Mi derecho a la protesta, etcétera. Y bueno, con llegar a el juicio oral, lo que yo quería dejar es un precedente para esas más de 16 mil personas que fueron imputadas por el Ministerio Público porque dentro de las pruebas ofrecidas por esta defensa, nosotros habíamos solicitado la cantidad de imputaciones en el marco de esa, entre comillas, violación de la cuarentena y verificar si entre esas imputaciones algún caso llegó a juicio oral y la respuesta fue no. La mayoría no llegaron a juicio oral, o sea, no llegaron luego a juicio oral y eran más de 16 mil personas que fueron imputadas por violación de la cuarentena. Yo había dicho, ¿verdad?, en declaraciones públicas que todas esas personas que incluso llegaron a pagar al Estado paraguayo una multa o una donación, ellos dicen donación, pero una donación no puede ser coercijiva, ¿verdad? Entonces, la idea era que todas esas personas que fueron violentadas y saqueadas por el Estado paraguayo, entonces ellos hagan una demanda contra el Estado para que ellos puedan recuperar ese dinero entregado, ¿verdad? Pero, lastimos antes, nadie tomó nota seguramente, por eso que hasta hoy persiste. Así es que yo le insto a la gente a llegar a juicio oral, no tengan miedo, hay dos fallos bien argumentados que yo puedo facilitar eso para que puedan utilizar. Hay que encararle a los jueces, a los fiscales en la etapa de juicio oral y hay que pelear las últimas consecuencias y hay que animarse también de que si no encontramos justicia en Paraguay, bueno, pues bien, busquemos en la Corte Interamericana para que siga aprendiendo Paraguay. Pero es lamentable, lamentable estar dando manita a ver a este hecho que no existe. El hecho punible no está significado, Lucas. Incluso esto, doctora, porque la Fiscalía obviamente ante, digamos, la revocatoria de una suspensión, por ejemplo, de por ahí lo más probable es que presente una acusación. Y comentando incluso esto con algunos jueces, ¿esto implica también una cierta recarga otra vez para el sistema de justicia, doctora, que llegue a juicio también donde se sabe que obviamente esto no va a prosperar por la postura que ya sentaron los tribunales, un tribunal de sentencia y un tribunal de apelación en tu caso, doctora? Entonces, por ese lado también se cuestiona bastante que esto siga teniendo cabida, o sea, que siga en este tipo de proceso o que se permita, digamos, la reapertura de estas causas. Por eso digo, yo creo que lo que ellos están dando es prendiendo una chispa, ¿verdad? Porque imagínense 16.000 personas que fueron, digamos, objeto de una imputación espuria. Si estas personas se pusiesen las pilas, ¿verdad? Es citar el Poder Judicial, porque esa es la palabra. Y el Ministerio Público, 24 horas, todos los ministros implicados y todos los fiscales van a salir afuera, ¿verdad? Porque Paraguay es un país de largo silencio, pero cuando la gente se dispone a salir afuera, a defender lo suyo, siempre hizo tambalear el tablero de los jueces, de los fiscales, de los propios congresistas. Así que yo por lo menos me pongo a disposición de todas esas personas que fueron imputadas, si es que quieren hacer una marcha, hacer una protesta para prevalecer sus derechos, ¿verdad? O la violación de sus derechos. En este caso, el principio de legalidad ha sido violentado por los fiscales, los fiscales en principio y los jueces que, digamos, con la imputación, ellos tenían incluso la obligación de revisar los hechos, la conducta y la atipicidad, ¿verdad? Y eso no hicieron. Fíjate que en mi caso, por antes, un ejemplo, el juez Julián López, Julián López, tenía la excelente oportunidad de enviar al Ministerio Público por ser el hecho atípico, ¿verdad? O sea, que no está atipificada por la ley, pero tampoco hizo. En la audiencia preliminar, otra posibilidad también que él tuvo, la de analizar si realmente el tipo penal de violación de la cuarentena estaba contemplada en el Código Penal y la respuesta es que no está. Y ahí también podía haber terminado ese expediente o ese proceso. Pero, sin embargo, ellos dieron la espalda a la Constitución, a la ley y a las convenciones internacionales y enviaron a juicio oral y público. Yo tuve la suerte de tener tres miembros, el doctor Escobar, la doctora Farías y el doctor Hermosa, ¿verdad? Que fueron los mismos del tribunal que ellos actuaron conforme a la Constitución y a las leyes y hicieron un argumento bastante interesante que podría servir también a la gente que hoy son víctimas del sistema judicial. Lo ideal, doctora, podemos decir en salvaguarda de los derechos que la propia Constitución establece, digamos, y a todo lo que eso que nos mencionaste ya, que esto se solucione en la propia audiencia preliminar y si es posible que la Fiscalía de una vez abra los ojos ante eso que ya pasó y que presente, no sé, algún sobreseguimiento definitivo, algo que pueda finiquitar ya en esta instancia el proceso, ¿no, doctora? Y esa sería la salida salomónica. Pero para la gente que pagó algo al Estado, ellos tienen el derecho de pedir una reparación y un resarcimiento económico. Porque imagínense, ¿quién analiza, o sea, que en el sistema acusatorio el juez penal de garantía es el responsable de analizar todo aquello que envía, digamos, el ministerio público, ¿verdad? Las formalidades que revisten una imputación deben ser analizadas por el juez penal y en este caso, si no se hace en ese primer acto, entonces se podría intentar por lo menos la audiencia preliminar. Sí. Pero en este caso, muchos compatriotas que prácticamente con la imputación ya fueron, digamos, o llegaron a un acuerdo con el ministerio público y pagaron una fecha de reparación, de donación. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos hicieron una donación. Y desde la propia corte, por ejemplo, propició también, porque yo recuerdo que la doctora Carolina Llanes ordenó que sea un... Creo que era el doctor Julián y no sé, la doctora Lisi, era la elegida, ¿verdad? Para tener y analizar y, bueno, juzgar, por ejemplo, todo lo que era violación de la cuarentena, que eso también está mal, ¿verdad? Ella como ministra, por más de que diga, bueno, yo tenía que hacer algo porque se venía una avalancha de imputaciones y el sistema iba a colapsar. Supongo que ella habrá analizado ese contexto, pero desde ese análisis también ella tenía que mantenerse firme, ¿verdad? De callarse y decir, bueno, esto es un caos. Pero, sin embargo, ella, digamos, ordenó para que dos magistrados sean los encargados de conducir esos juicios por violación de la cuarentena. Y por otro lado, también recuerdo, ¿verdad? De que la Corte Suprema de Justicia se lució diciendo, bueno, acá recorrimos 900, no sé cuántos millones de guaraníes en concepto de violación de la cuarentena y eso enviamos a salud o no sé a dónde. Puede ser dinero, ¿verdad? Pero está todo mal. O sea, que si no existe el tipo penal de violación de la cuarentena dentro del Código Penal y eso no existe. Ellos hacen una interpretación bochornosa en donde levantan a un artículo, una ley, otro artículo, otra ley de la Constitución después de reglamento y después de decreto, ¿verdad? Todo ello es para tratar de tipificar una conducta porque para ellos era eso. Esa es la solución. Sin embargo, ellos podían haberlo hecho pero eso tenía que partir del propio Congreso que podía en ese momento incluso sacar una ley que tipifique esa conducta pero no lo hizo y después ya no existe. Las interpretaciones defensivas están fuera de foco en ese aspecto. Entonces, yo sinceramente creo que Paraguay es un país que soporta a todos los ciudadanos. Aguantamos todo. Nos pisan, nos pisotean, sufrimos horrores. Igual nos reaccionamos y yo creo que esa falta de reacción ciudadana es lo que propicia que sigan vulnerándose los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, acá en Paraguay. O sea, directamente, doctora, si no existe un tipo penal, no hay tipicidad en cuanto al hecho de violación de la cuarentena, ¿no puede iniciar un proceso penal directamente? No, no, no puede. No puede. Y el primer acto, o sea, el acta de notificación de la imputación ya tenía que haber sido devuelto incluso porque el juez penal de garantías es el que tiene que revisar. Existe esa violación y bueno, si no completaba o tenía alguna duda, también podía enviar otra vez la imputación para que aclare, para que fundamente, para que argumente y después ahí podía incluso, no sé, rechazar incluso la imputación. Eso es lo que correspondería en un país serio con una justicia creíble, robusta. Pero como estamos en Paraguay, Paraguay todo soportará la justicia, hace lo que dice a lo mejor la política en su momento, ¿verdad? Sí. O la reacción o lo que ellos pensaban de que tenía que hacer y actuaron como una especie de garrote, ¿verdad? en un momento más difícil, Lucas. Yo creo que el Paraguay se divide y todo el mundo, antes y después de la pandemia. Total. Y la pandemia fue muy difícil la vida de los ciudadanos. Yo hasta ahora pienso, Lucas, y parece como fue una pesadilla donde nosotros vivíamos encerrados, no podíamos ir. O sea que el mundo se nos vino abajo, no podíamos salir, teníamos que quedarnos, una sola persona tenía que salir de la casa con todas las precauciones y esa súper va a traer comida, sacar su ropa para tener miedo del contagio. Mi hijo es médico y no te imaginas lo que era nuestra vida cuando él venía acá y lloraba como decía mamá, hoy murieron tantas personas y yo no sé, no quiero más ir a la casa, se quedaban en su auto. O sea que todos pasamos una pesadilla y en ese momento ellos, en el nombre de supuestamente protegiendo empezó a imputar, a imputar, a imputar a la persona, 16 mil personas fueron imputadas Luca por violación de la cuarentena. Cuando nosotros desangrábamos, desangrábamos porque la gente no tenía ingresos, solamente los salarios de los funcionarios públicos fueron los que funcionaron después del reto que teníamos que mirar. Sí, así es así. Y estaba analizando nada más esta contradicción tan grosera como decía hace instante un abogado con quien conversábamos, todavía no tenemos audiencias preliminares en algunos casos relacionados a hechos de corrupción pública, también relacionados directamente a la pandemia. O sea, hay cuestiones así tan bochornosas que en realidad hace que nos olvidemos eso y dejemos en segundo plano pero lo de las 16.000 personas fue realmente una verdadera barbaridad si se quiere, doctora. Y algunos entre esos, Mara, que fíjate vos, que algunas imputaciones fueron, digamos, forzadas por los medios de prensa, algunas bodas que se hizo, algunas reuniones, etcétera, pero después el resto era cualquier Juan Pueblo era eso que estaban imputados, ¿verdad? Y yo no digo que en ese momento difícil se tenía que custodiar, pero se tenía que buscar la forma y no recurrir al derecho penal, al diálogo, al mazo del derecho penal sin que exista el presupuesto de la punibilidad de la conducta. Eso nomás es lo que a mí realmente me duele muchísimo y me duele porque yo conozco muchísimas personas, por ejemplo, que fueron imputadas y que me dijeron yo tuve que pagar dos, tres millones guaraníes o tres millones de guaraníes fue una pandemia de una suma multimillonaria para una persona que de repente gana solo ante el salario mínimo, ¿verdad? Ni siquiera ellos eso contemplaron. Así que lo que pasa en Paraguay en cierta forma pareciera como que todos nos merecemos porque aguantamos todo. Y bueno, habrá que ver entonces ahora, doctora, qué pasa con estos procesos y esperemos que, como decía la gente, también se anime en algún momento a demandar al Estado para poder obtener eso que pagó luego de haber sido imputado por un hecho que evidentemente está más claro que no está tipificado en el Código Penal, doctora. Totalmente. Yo hago un llamado a la gente que están procesadas por violación de la cuarentena que se animen, que hagan una convocatoria en frente al Poder. Son 16 mil personas las aceptadas. Eso dijo la Pizaria. Aquellas personas que supuestamente ya solucionaron porque pagaron. Esas personas tienen que estar en esa manifestación para recuperar esa plata que le sacaron digamos ilípticamente porque realmente si no pisa el presupuesto de la conducta ellos no podían haber imputado y mucho menos llegar a un acuerdo separatorio fuera tocándole la plata el bolsillo a la gente. Yo sinceramente les digo para mí fue una pesadilla terrible en esa época porque la gente apenas y se veía incluso habían denuncias por ejemplo que los agentes fiscales y los policías hacían su agosto salían y pescaban por la gente que estaba jugando o cualquier cosa y entonces le sacaban plata o si no le mandamos los antecedentes e insultamos así ellos operaron en plena pandemia donde el pueblo estaba triste llorando enterrando a sus muertos los hospitales esperando oxígeno yo no sé yo no sé si esta gente tiene corazón yo recuerdo esas calles vacías en donde de repente veía un vehículo con una bandera blanca llevándole a sus parientes a sus pacientes sin respirar ya casi yo no sé yo sinceramente les digo que todo eso también a mí me ayudó a tomar coraje y salir a protestar en pandemia yo sabía que el ministerio público ya me tenía en mira porque ya me revisaban todo yo pisaba mal y ellos me iban a agarrar y bueno ahí se dio la prueba el ministerio público aprovechó que yo salía a protestar en pandemia y bueno ahí me hizo que todo ese hecho punible que no existe no existe bueno muchísimas gracias como siempre muy amable doctora y vamos a seguir muy atentos a ver qué acontece con respecto yo estaba haciendo una especie de recuento de hechos y sucesos y hay algunos que en realidad no se pueden olvidar con mucha facilidad ¿recordás esta familia que se vio afectada nada más y nada menos por el disparo de un arma de fuego por parte de un agente de policía a un pequeño de apenas dos años sencillamente porque estaban trasladándose de una casa paterna a la casa obviamente en un horario entre comillas restringido pero casi le costó la vida a un chiquito este hecho después estos matrimonios que terminaron en la comisaría y pagando multas realmente siderales de una manera absolutamente injustificada ¿te acuerdas de esa pareja que se casó en Luque? sí sí son conocidos míos conocidos bueno amanecieron todos en una comisaría hecho que realmente son anecdóticos pero una verdadera pesadilla para muchos ¿verdad? y después estaba la famosa barrera que sencillamente estaba integrada claro obviamente acompañada por un agente fiscal que establecía una multa que tenía que ejecutarse o de alguna forma se efectivizaba prácticamente de inmediato eso también pasó para resarcir supuestamente el daño pero bueno la verdad es que en realidad como dice usted parece que tenemos una paciencia una paciencia majestuosa aguantamos de todo pero nada más quiero tocar ese punto Marta si me permitís y era un contrasentido donde decía de que se tenía que cuidar el distanciamiento y en esas villas digamos en la villa en los lugares más carenciados una familia por ejemplo que tenía al vivo vivía en una chocita que el Estado acaso le dio una solución a esa gente que estaba asignada por ejemplo en esas chocitas en donde tres o cuatro familias se contaminaban nunca hubo una digamos una no sé un programa institucional del gobierno que pueda dar solución era una doble moral todo así que yo en serio más me toca el tema de la pandemia y a mí mi corazón se me parte en diez porque yo viví creo que todos los paraguayos vivimos más que al intenso porque no sabíamos ni cómo iba a ser el día siguiente y qué iba a pasar con nosotros y qué iba a pasar del mundo porque todo el mundo estaba enfrentando este problema así que no podemos permitir de que una persona que haya robado en pandemia recientemente mencionaste al gobernador que está chicaneando a el gran negarejo que sigue chicaneando Patricia Zamudio su juicio Patricia Zamudio donde son privilegiados y su juicio todavía ni siquiera están por lo menos digamos que lo que están pasando claro le están pasando la mano los ferreiras el gran perreira o sea que esos hechos punibles yo honestamente les digo que se saquen de la cabeza porque eso sí nosotros vamos a custodial como sociedad civil y todas las personas que robaron en pandemia tienen que ir a juicio oral tienen que ser condenados severamente solo así nuestro corazón va a descansar en paz alguna vez doctora muchísimas gracias por su tiempo gracias gracias doctora muy amable usted está escuchando pds doctora maria esterroa hablándonos así acerca de esta situación que claramente nos ponemos a recordar lo que y realmente nos reímos para no llorar que cosa dramática en realidad tuvimos que que te que te que te